¿Qué tal gente? Estamos en Sin Límite de Luchas. En esta ocasión estamos en la arena Roberto Paz. Nos cansamos de invitarlos a que se vengan. Y ahora tenemos de invitado al tremendo luchador Hypnos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por este pequeño tiempo que me toman en cuenta. Al contrario Hypno, venimos con todo el gusto de... Vamos ahorita a presenciar, a ver si nos dan chancilla de grabar su entrenamiento para pasarlo a la gente de Sin Límite de Luchas para que vean lo macizo que le tienen que entrenar para ser un luchador de verdad. Claro que sí, es un entrenamiento sencillo. Bueno, nosotros ya es una costumbre, ya estamos acostumbrados a este tipo de entrenamientos. Esto es indispensable para cada lucha que venimos con mucho gusto ya que nos programan aquí en la arena Roberto Paz los sábados a entregar todo lo que nosotros sentimos. ¿Cuál fue tu última lucha aquí en la Roberto Paz? Ah, mi última lucha fue días atrás, antes de que se cancelara esto de ahorita lo que traemos de la contingencia sobre el coronavirus. Este... que fue el sábado hace 15 días. Hace 15 días, yo estaba aquí. Fue la última lucha que aquí estábamos. ¿Estaba aquí sentado ya de qué lado? Recuerdos ya, uno subo y hago mi trabajo y este yo entiendo, ustedes como espectadores vienen, apoyan o no te apoyan, ¿no? Eso es este típico, ¿no? Tanto hay el bando técnico como el bando rudo. Yo te veo rudo, entonces que te diga la gente, Bu, y recuerda la que te trajo, es un aplauso para ti. Sí, fíjate que es una situación que cuando yo empecé, yo empecé como técnico, yo empecé, no aquí precisamente en la arena Roberto Paz, estuve en otra arena que yo empecé como técnico. ¿Dónde estuviste? En la arena San Martín. Yo ahí estuve con uno de mis profesores, que fue el profesor Reo, también estaba en Pazadilla. El Reo que también estuvo aquí. Sí, también aquí estaba mi profesor y yo ahí empecé a luchar y ahí fui como, me hice rudo, digo, me hice técnico y precisamente ahí también fui rudo y desde ahí ha sido mi trayectoria como... Yo en esa arena una vez vi un máscara contra cabellera y estaba de referee la máxima. La máxima. Fíjate que no recuerdo con quién haya sido, pero no lo dudo, había muchos enfrentamientos. Precisamente yo ahí en esa arena fue una rivalidad con el diamante negro segundo, que posteriormente se cambió de nombre. Y ahí fue mi primera lucha extrema con este compañero, con este elemento muy bueno. Es lo que iba a mencionar, te veo ya las cicatrices en la frente, ya tienes la nariz partida, ya tienes... ¿Cuánto de trayectoria de luchador? Mira, yo de trayectoria tengo poco tiempo. Tengo ya como luchador profesional independiente, alrededor de unos, ¿qué serán? Unos cuatro o cinco años. No tengo mucho, pero sí esa... ¿cómo te puedo explicar? Esa adrenalina, esa pasión, ese amor por el deporte me ha dado para entrenar y seguir y lo que venga estamos a la orden. El amor a la lucha, ¿no? Es correcto. Como nos une a la hora de la lucha a todos. Claro que sí. Con el esfuerzo y las chelas, aunque no quieren que diga chelas. No patrocinan. Entonces, maestros luchísticos. Mis profesores luchísticos. Ya te comentaba, uno de ellos fue el profe Reo. Ahí también fue el Pesadilla. ¿Quién me...? Pesadilla. Con el que yo empecé a entrenar antes de ellos fue Master Terror. Master Terror, fue Master Terror que con mucho cariño lo aprecio, mi papá. Un excelente para mí, es un excelente luchador y yo con él comencé. Posteriormente, de otros profesores, pues ha sido el maestro Lacandón, el profe Loco Sandocan, que también ellos han sido... El Loco Sandocan y el profe Lacandón que le hicieron su homenaje... Este es correcto, aquí estuvimos también, hizo un homenaje. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 22, ya vamos para un mes. Un mes. Su homenaje fue precisamente, creo que a principios de marzo. Sí. Se hizo su homenaje, aquí estuvimos presentes también. De hecho, empezamos el mes con eso y hubieron bandas en vivo. Exactamente. Se le hizo un espacio aparte que ahorita vamos a comentar con el señor Lacandón, a ver si nos quiere darle... Pues, ¿qué viene para ti? No, pues esperemos que vengan muchos proyectos, muchas cosas nuevas. Este, por ahí, hay ahorita en puerta, de que no sé si se han enterado, de que el diamante negro e inmortal traen ahí unos campeonatos, entonces estamos peleando la oportunidad por esos campeonatos. Esperemos que se nos dé la oportunidad, darles una bonita lucha y pues tratar de salir avantes, de poder ganar esos preciados trofés para nosotros que son unos campeonatos. Hipnos, pues la verdad, muchas gracias por haber venido y en un momento regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su futuro estaba escrito, no dejaría madurar, trató de encontrar la forma de su destino cambiar. Convergido en bravas aguas, impregnadas de poder, casi consiguió la vida eterna. Sé que él se encumbió, con la fuerza y protección, el propio olimpuó. Era su talón, con el hable quedó, fue la causa de su perdición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú no aquí les fue el mejor en batalla Nadie lo quería enfrentar Pero alguien se dio cuenta que había una debilidad Una flecha dirigida por la mira de los dioses Fue la que terminó con su vida Su plan se cumplió por la fuerza y protección Del propio Olimpo Pero su talón le hable quedó Fue la causa de su perdición 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 Paz, para invitarlos que se pongan pendientes de las fechas que vienen, no hay que dar fechas, estén pendientes, ahí vamos a estar en Sin Límite de Luchas, pasándole a los carteles himnos que está preparado para aventarse campeonato de parejas, ¿con quién te vas a aventar al campeonato de parejas? Vamos en contra de Diamante Negro y este Inmortal, ahí por ahí ando siendo pareja con el buen Sombra Dorada también, un buen elemento de aquí de la Roberto Paz. Entonces para que estén todos pendientes ahí en Sin Límite de Luchas, les aseguro que sí les damos el cartel, si están revisando estamos aventando mucho y pues un agradecimiento a himnos por haber venido, la verdad estuvimos Sin Límite de Luchas con himnos.